Bueno, 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 mirad quién ha venido a vernos, Lorena, Lorena, ¿por qué ha venido hoy? Porque hoy vengo a ofrecerte, señor, la nueva campaña que tenemos en Macro, que es el Marketplace. El Marketplace, ¿sabéis lo que es eso? A ver, hosteleros, hosteleros, que no enteréis, el único que os puede salvar de una urgencia un sábado por la noche es el Macro, que tiene carnes, que tiene pescado, que tiene de todo, tú una urgencia el sábado por la noche a ver dónde vas. Y ahora encima de todo, Lorena, nos ofrecen Marketplace, que eso es por el ordenador. Ahora te entras directamente a través de la web de Macro, te dan un código, y este mes con un 15% si eres cliente. Bip o Bip. Bip como yo. ¿Por qué soy Bip? Porque tengo a Lorena. Pero realmente ya no ha venido aquí a ofrecernos eso. Ha venido a tomar un café, que le encanta nuestro café. Lorena, muchas gracias. Un beso a todos.